La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Estoy convencida que es una excelente iniciativa. Sí, eso, la plataforma se abrió tarde, estamos esta semana trabajando en eso. Claro, por supuesto, es un compromiso. Por supuesto que sí. Yo soy una convencida pues de que se tiene que rendir cuentas a la ciudadanía. Por supuesto, mira, déjame de platicarte que yo lo hice público en una conferencia de prensa. Naturalmente que nosotros estamos de acuerdo. Ya he hecho yo declaraciones patrimoniales a lo largo de mi trayectoria profesional. Están asentadas en la Contraloría del Estado, ahora es la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que el día de hoy quedaría prácticamente ya revisado todo este tema para poder presentar los cuatro esta información. La de impuestos yo la estoy haciendo a ellos. Bueno, de hecho, mi declaración patrimonial la he hecho en los nueve años que he estado como legislador federal y la seguiré haciendo. La declaración de impuestos también la hago año con año. Aquí el asunto radica también un poquito en la cuestión de la inseguridad. No es tan sencillo hacer este tipo de declaraciones. Pero las vamos a hacer durante la campaña porque también las vamos a ir dosificando. Entonces también para tener su impacto, invitar a los demás. Pero de pronto vamos a empezar con la prueba toxicológica, yo creo que los próximos días. Y por supuesto que yo estoy totalmente a favor de que se den a conocer las declaraciones patrimoniales. Nosotros, los cuatro candidatos por el Partido Revolucionario Institucional, firmamos ya la carta y adelante. No tengo grandes millones, no se preocupe, no lo van a hallar. Tengo muchos años al servicio, he tenido varios puestos y eso es lo único que cuenta y es el patrimonio de mi hija sobre todo. Yo espero, en la declaración patrimonial, espero presentarla hoy o mañana. El examen toxicológico lo solicité para estos próximos días. Pero, por supuesto que van a tener resultados y van a tener esa respuesta en los próximos días. Yo lo presentaré públicamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en la declaración y yo creo que debe ser obligado. Es obligado para tener autoridad moral y solvencia moral de poder hablar y ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos. Lo cierto es que no he tenido el tiempo de hacerlo, tampoco tengo la página de internet. Sé por las vías de las redes sociales que existe esta iniciativa ciudadana. La comparto, me parece una buena intención. No resuelve de fondo el tema porque finalmente uno tiene lo que tiene y eso no tiene. Aquí lo que te cuida es que de repente mañana no amanezcas con más cosas de las que tenías ayer. Eso es la intención, digámoslo. Pero creo que el tema de las leyes y las sanciones que podemos articular en las leyes es el tema de fondo. Dame si quieres la página y ahorita la hacemos en un ratito. No, no tengo la página. Comentarte que apenas ayer la Auditoría Superior abrió su página para poder hacer el procedimiento de la declaración del patrimonio. Y pues para mí no va a ser nada complicado. Lo único que tengo que demostrar como un patrimonio es el que tengo, soy dueño de un carro, de un vehículo Versa modelo 2014 que tuvo un valor de 193 mil pesos. Y no hay más bienes. Pues estamos en la lógica de que se pueda transparentar y obviamente que dentro de la congruencia pues es hacer lo propio. No tenemos ninguna dificultad de acudir a esto y al contrario, así como lo hicimos con nuestros candidatos del partido de hacerles ese llamado para que acudieran a esta invitación de distintas organizaciones y de la sociedad en general, pues también hacemos el llamado a todos los candidatos de todos los partidos políticos a que puedan hacerlo. Es claro que ahí, que hemos tardado un poco porque vamos tratando de ganarle terreno a lo que no pudimos hacer en los tiempos de pre-campaña. Yo creo que el lunes próximo, en ocho días. Yo ya lo hice, soy la única zacatecana de todos los partidos que aparece en este momento en el portal Candidato Transparente. Hice mis tres declaraciones, mi declaración patrimonial, mi declaración de impuestos y mi declaración de posibles conflictos de intereses. No tenemos ningún inconveniente, nosotros somos personas trabajadoras. Trabajamos, solventamos nuestros gastos y pues no es necesario publicarlo ahí, lo publicaremos, pero pues no tenemos más que deudas como todos. No tengo una casa, tengo siete casas que a lo largo de mi vida las he adquirido. Tengo dos en Guadalupe, tengo una en Zacatecas, tengo dos en Fresnillo, una en Ochislán, un departamento en el Distrito Federal. Tengo siete vehículos que he comprado a lo largo de mi vida y donde tú lo puedes ver es en mi declaración patrimonial. Porque una casa, si la compras hoy, ahí dice cuándo la compraste. Si la compraste hace 20 años o 15 años, en tu escritura pública, que es el documento que te acredita como propietario, ahí dice. Y como funcionario público que he sido, tuve la obligación de manera desglosada de hacerla. Entonces, no es para mí una novedad presentar una declaración patrimonial. Ya presenté mi declaración de intereses y también mi declaración de impuestos. Siempre le hemos apostado a la transparencia, siempre le hemos apostado a la rendición de cuentas. Estamos ahorita como partido viendo si lo hacemos de manera conjunta. Yo espero hacerlo, si no en esta misma semana, porque ya tengo algunos compromisos agendados en algunos municipios, puedo hacerlo sin ningún problema la próxima semana. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.